De un Guerrero Lee que ahora visita los tensores, ahí está desde la tercera el as del espacio junior, lanza al Guerrero Lee afuera del cuadrilátero, se prepara para volar, sale el as del espacio junior abajo del cuadrilátero desde la cintura, conecta estas tijeras y proyecta a Guerrero Lee de fea manera contra las butacas, viene la de a caballo, cortesía de el eterno enmascarado.